Yo cada vez que hablo delante de tanto blanco me pongo azul, me pongo súper nervioso, así que, bueno, primero agradecer el partido, también un especial agradecimiento a Luis Antonio por meterme en ese fregao. Bueno, se lo agradezco, se lo agradezco porque después de cinco años detrás mía, aunque colaboraba un poco con el partido y eso, entendí el por qué insistía tanto. Porque cuando un amigo encuentra un tesoro, lo quiere compartir con el contenido, la filosofía del partido, el buen rollo que hay entre la gente, dice mucho de lo que podemos hacer y hasta dónde podemos llegar. Y tengo un convencimiento muy, muy, muy profundo que podemos cambiar muchas cosas. El ser humano no se entendería sin el hecho migratorio. El primer ser humano nació en África, en la latitud del Ecuador, que es la zona del Kenia, esa zona, que por eso con el calor desarrolló la melanina, protección, y salieron con esas dos vías, ¿no?, que es el canal de Suez y Gibraltar. La inmigración no es de hoy, es el ser humano lo ha hecho durante toda la vida. Yo hace unos 10, 15 años, cuando recurría un poco a todos los pueblos de España hablando de inmigración, todavía en África no éramos mil millones, todavía no éramos mil millones en África. Y insistía, y decía, dentro de poco vamos a ser mil millones, dentro de poco, y mil millones de empobrecidos, no hay ni ley, ni frontera, ni mar, ni ejército que lo pueda detener. Es imposible, es imposible. Hoy lo somos. De ahí la importancia de un partido como por un mundo más justo. Es imprescindible, es imprescindible, esa movilidad global. En la historia de los negros yo siempre me suelo quedar con tres revoluciones fundamentales que nos han llevado a la libertad que ya hemos empezado a tener. La primera, la primera, que era el sistema económico basado en la esclavitud, que con la rebelión de los negros, tantas rebeliones, con la última de Toussaint Louverture, en Haití, de Salín, que hicieron que ya no era viable ese tipo de capitalismo, ese tipo de economía ya no era viable. Y eso creó la primera revolución y una conciencia negra. La segunda es cuando las dos guerras mundiales, cuando lo que se llamaban los tirayos senegalés, que en realidad no eran senegalés, eran un poco de toda África, que servían de carne de cañón. Esa gente, cuando terminaron las dos guerras y volvieron a África, se dieron cuenta de una cosa fundamental, porque el negro, después de 1400 años de esclavitud, porque después de la esclavitud árabe vino la transnacional, tenía un complejo tremendo. Y ese complejo, después de 1400 años de esclavitud, sigue ahí, sigue ahí, pero esa lucha también sigue. Esos tirayos senegalés, cuando volvieron de la guerra, se dieron cuenta de una cosa súper importante, súper importante, que es blanco, era igual que él. Cuando sonaban las balas, estaba igual de acojonado que él. Descubrieron que sentían los mismos, los mismos, y no entendían el porqué del sometimiento después de tanto tiempo. Y lucharon, y lograron la independencia, la independencia o semi-independencia que tenemos hoy en día, porque hay que seguir luchando para cambiar las cosas. La tercera, yo creo que es la que nos toca a los inmigrantes, a la yáspora. Que estamos en Europa, estamos mezclando, tenemos hermanos blancos, anhelamos las mismas cosas, anhelamos la misma justicia social y global. Esa lucha es la que puede transformar al mundo. Y esa lucha, creemos en ella firmemente, firmemente. No puede ser un camino fácil. Ninguna revolución grande se ha hecho fácilmente. Ninguna, ninguna. Va a costar sudor y lágrima. Y muchas lágrimas, muchas. Pero con la firmeza de nuestro convencimiento, sabiendo que eso es lo bueno para la humanidad. Es lo bueno para la humanidad. Esa hermandad. Esa que yo pueda ir a Europa sin tener que jugarme la vida a la ruleta rusa. El europeo lo hace. El americano lo hace. El africano. El de Palestina. El hermano de Pakistán de ayer. Se tiró años, años, en un viaje que se puede hacer en horas. La humanidad, cuando no miramos la cara, es que no tenía que caer la cara de vergüenza. Cuando veo ahí una imagen que siempre me genera el mismo impacto. En una playa de Cádiz, me parece, donde tomaron la foto. Una imagen de un inmigrante muerto, un cadáver ahí. Y al lado, uno turista tomándose el sol. Esos turistas están más muertos que esa imagen, porque ya no tienen alma. Y desgraciadamente, estamos perdiendo esa alma. Estamos perdiendo esa humanidad. Lo estamos perdiendo. Hace tiempo, cuando era un poco más activista, hacíamos una estatua viviente en las calles de Granada. Y consistía en poner unas alambradas y yo me tumbaba en el suelo metiendo la mano en la alambrada. Para simbolizar todas las muertes que hay en el Mediterráneo. Y como está tumbado ahí, como cristiano que soy, normalmente suelo rezar cuando estoy tumbado ahí. Y ahí oye todo el comentario. Porque la gente le llama la atención y pasa y va dando vuelta. Y a veces te queda flipando en colores. Te quedas alucinando. Dice realmente, es que se nos ha perdido la compasión. Es que se nos ha perdido. Y esas cosas las tenemos que reivindicar, las tenemos que recuperar. No estoy hablando de lástima. No estoy hablando de lástima. Porque la lástima y la dignidad no van aparejados. No estoy hablando de lástima. Pero de compasión. De compasión. Lo que le pasa al otro, mañana me puede pasar a mí. Yo cuando me estaba preparando ayer, dije que no me voy a alargar. Por solidaridad con mi amigo negro de ayer, no me voy a alargar mucho. Así que lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Y luego si tenemos preguntas y tal, ya seguiremos dialogando. Gracias. 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 Gracias.